Muy buenos días a todos, yo soy Greti de las Internacionales y estas son las rapiditas, así que si te quieres enterar de las mejores noticias en cinco minutos, quédate en este video. Y vamos a iniciando con el tema, ya saben ustedes, de la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas, pues, críticas han salido acerca de esto, ya que sabemos que gracias a la pandemia la frontera terrestre ha estado cerrada ya por más de un año prácticamente y medio, y pues sigue sucediendo esta situación, Estados Unidos pues acaba de extender nada más y nada menos que la situación hasta agosto, así nos los dio a conocer la página de las relaciones exteriores de este país, y es lo que decía. El gobierno de Estados Unidos nos ha informado sobre la decisión de extender el cierre parcial de la frontera un mes más. México continuará con el diálogo bilateral y reitera que el ritmo acelerado de vacunación contra COVID-19 en la frontera genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio. Pues a pesar de que prácticamente toda la gente en la frontera mayor de dieciocho años ya ha sido vacunada, pues todavía digamos que Estados Unidos tiene un poquito de cuscús de abrir la frontera, y pues ni modos nos tocará seguir esperando ni hablar. Ahora hay nueva fecha, veintiuno de agosto, y esperemos que para esa fecha ya dejen abrir la frontera. Vámonos a la siguiente noticia. Y pues Estados Unidos parece que quiere seguir con el tema del intervencionismo, porque esta vez pues manda tremenda amenaza a Cuba, y lo que dice es que Estados Unidos, pues ellos van a preparar fuerte sanción contra el régimen cubano, por decir ellos han estado reprimiendo las manifestaciones. Estados Unidos está preparando sanciones fuertes contra el régimen, así lo llamó este pasado once de julio por las protestas, Julia Chung, quien es la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento Estadounidense de Estado, tuiteó que bajo la dirección del presidente Joe Biden, Estados Unidos está evaluando sanciones que aplicar. Los funcionarios cubanos responsables de la violencia, represión y violación de derechos humanos en contra de los manifestantes pacíficos en Cuba deben rendir cuentas. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es una venganza política por el tema del bloqueo o en realidad si ya andan muy humanistas en los Estados Unidos? Déjenme en los comentarios. Vámonos a la siguiente noticia. Y bueno, esta es una gran noticia y es que pese a que en México tenemos una amplia variedad en vacunas, de hecho somos el país que más vacunas tiene en toda América y pues la verdad es que de los mejores en todo el mundo, pues ahora también buscamos producir la vacuna italiana que tiene un noventa y nueve punto de eficacia, esto lo da a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues hubo una tremenda reunión, miren nada más, es una foto pues espectacular, donde vemos unidos a nada más y a nada menos que a Francisco Valla, quien es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en Italia, junto con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de México, Marta Delgado. Una foto chula, sabemos que ella a veces acompañado a Marcelo Ebrard a diferentes eventos, así que imagínense una vacuna más y que se produciera en México, esto va a traer mucha más salud y también economía, así que pues esos que dicen que el gobierno del presidente no está funcionando, pues se van a tener que poner un poquito de vitacilina. Vámonos a la última noticia. Y bueno, pues el día de ayer, Santiago Nieto nos dio a conocer tremenda noticia y pues es acerca de esta lista que le entregaron en la unidad de inteligencia financiera, los maléficos, se llamaba y era protagonizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren nada más, qué nombrecito salió por ahí. Mi inteligencia financiera, cuando se recibió, encontramos al paso de los meses una lista que se llama, un archivo que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada los maléficos, por cierto, y en esa estaba el número uno, con el apodo del gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido revisado, pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Brasso, por supuesto, ninguno de estos archivos se mantuvo, aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui, la verdad es que había muchas personas que fueron. Pues así como lo escuchan Víctor Trujillo en los documentos de la unidad de inteligencia financiera de Enrique Peña Nieto, pues qué hacían ahí, será que ya los contratos ya no le funcionaban y tuvieron que buscar por ahí en algo escabroso para luego al payaso tenebroso de Broso Víctor Trujillo amenazarlo, yo no sé, lo pongo ahí en la mesa, dígame qué opinan en los comentarios. Y pues bueno mi gente, estas fueron las rapiditas, yo soy Greti de las internacionales, si les gustó este vídeo denle me gusta, compártanlo y por qué no, suscríbanse en la parte de abajito y nos vemos al ratito con dos en vivos con muchísima información. Bye bye a todos.